Ahora, esta profunda introducción en la fe, una gran simplicidad de nuestro padre Jacques Philippe, vamos ahora a escuchar un testimonio como de leer Angela y su familia, para que seamos más claramente quién es su hijo de nuestro, es el contrabajo de nuestra orquesta. Él encontró el socorro de nuestra familia después de Nuestra Dama de Međugorje. Ángela, dame la palabra. Aplausos Buenos días a todos. Es un honor para mí estar con ustedes y compartir con ustedes la historia de mi familia sobre el suicidio de mi esposo y cómo ha influenciado nuestra vida. Les agradezco a Lidia y a la Organización del Festival de Jóvenes de haberme invitado hoy. Dios, dame la paz y la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La valentía de cambiar lo que yo puedo cambiar y la sabiduría para discernir lo uno de lo otro. Son palabras inspiradas que me gusta mucho repetir cada día. Mi nombre es Ángela y estoy aquí hoy con mis hijos, mis hijos, Stephen Robert Allen y Coime. Conmigo están 117 jóvenes que de Irlanda que han venido conmigo al festival. Todos estamos tocados por una experiencia de suicidio. Todos nos conocemos. Todos conocemos a alguien que ha perdido un marido. Un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, una hermana por el suicidio o un amigo por causa del suicidio. En 2002, mi esposo, Tommy, decidió morir y se suicidó. Él tenía 32 años. Yo tenía cuatro jóvenes, Stephen tenía 13, Thomas 10, Robert 7 y Alan que tenía cuatro años y medio. No hay libros, no hay palabras que puedan decir para que una persona se sienta mejor. No hay nada que he preparado para vivir las dificultades que provocan un suicidio. Yo no sé cómo puede ser esto. Ahora queremos ayudarlos a los otros y darles la esperanza. Mis hijos son algo que no esperaría a nadie. Ufátir el sufrimiento y el dolor por causa de la pérdida de un marido, de un niño, es algo que no le deseo a nadie. ¿Cómo explicar a mis hijos que su padre se suicidó? Bueno, se ha quitado la vida. Una noche yo intenté explicarles lo que sucedió, diciéndoles que su padre no se sentía bien y que había habido un accidente. Era la mejor manera de explicarles. Yo me sentía impotente y acepté cada día como llegaba. Yo no sabía cómo sobrevivir financieramente y emocionalmente sin un esposo, sin el papá de mis hijos. Yo he tenido la felicidad de tener amigos en mi familia que me han ayudado y me han soportado. Pero encima de todo, mi padre y mi madre, que han sido, que han estado ahí para recoger los pedazos conmigo y llevar mi cruz. En 2002, en 2002, a Galgany, el servicio de que el Kennedy era verdaderamente muy limitado. Yo he tenido la felicidad de los pedazos conmigo. Que han sido, que fueron organizados todavía para las familias que estaban en dificultad. Cada día era una nueva lucha que debíamos luchar y organizarnos como podíamos. Yo estaba muy ocupada trabajando y tratando en un centro de formación para los niños. Yo no tenía ni siquiera una hora para tener a mis hijos para ir a uno del consejero. Yo no sé cómo logré atravesar toda esta prueba. Los jóvenes estaban muy activos en el tiempo, hacían sport, hacían natación, la carrera. Y su padre, al mismo tiempo, yo debía ser para ellos padre y madre. Mientras yo llevaba a uno al fútbol, yo recuperaba al otro de la natación, de la carrera. Era muy difícil mirar a los otros, familias juntos, que se parecían muy felices. Mientras ellos estaban unidos, yo estaba sola. Mirando, recordando en ese tiempo, yo pienso que lo que pude hacer en ese tiempo ha sido de comprar una carpa para mí y para mis hijos. Y vos podías ir juntos para hacer un cambio en la naturaleza y pasar tiempo juntos. Éramos como un grupo de scouts, donde cada uno tenía su responsabilidad para levantar la carpa. Podríamos poner los palos, inflar los colchones y trabajábamos juntos. Como un equipo, sin televisión, sin electricidad, pero teníamos tiempo para caminar y hablar. Y caminar a lo largo de la playa, compartiendo. Pasamos tiempos maravillosos juntos, haciendo fútbol acuático. Hemos apreciado esos días y gracias a Dios por ese tiempo compartido. Ahora, dice, mi hijo mayor, tuvo una gran dificultad en su vida. Él comenzó a tomar alcohol y drogas, buscando el consuelo por lo que había perdido. Él dejó la escuela y dejó los entrenamientos de soccer y todos los deportes que él quería. Él no veía más valor en su vida. Simplemente quería dejar este mundo. Él estaba muy, muy enojado. Pasaba noches enteras buscándolo. Yo ponía a los jóvenes en el coche. Íbamos rodeándola a los lugares. Entonces, andaba a lo largo del río esperando que podía encontrarlo. Finalmente, para encontrarlo en buena salud. Y ha sido una esperanza que rompía mi corazón. Porque su vida era un desorden total. Simplemente no llegaba a vivir con este sufrimiento. No podía superar la pérdida de su padre. Felizmente, después de algún tiempo, Stephen ha sido acogido a Iceland, un centro para dependientes del alcohol. Él recibió la ayuda necesaria. Aquello le ha ayudado para atravesar el nuevo día para vivir sin droga. En septiembre de 2010, la vida para nosotros parecía muy bella. Pensamos que la vida no podía estar mejor. Mi segundo... Habíamos atravesado lo peor y habíamos sacado lo mejor de nuestra vida. Mi segundo hijo se llama Tomás. Cuando Tomás terminó sus estudios secundarios, decidió hacer estudios de chef de cocina. En ese tiempo libre, él era jefe de grupo en los scouts. A ella le gustaba mucho vivir en la naturaleza. Era su mejor pasatiempo. Él tampoco podía soportar el sufrimiento de la pérdida de su padre. Exactamente, un día después de la muerte de su padre, en marzo de 2011, Tomás se suicidó a la edad de 19 años. Fue la peor cosa que puede sucederle a una madre. Yo perdí a mi hijo Tomás. Todo esto era la causa del suicidio de su padre. Tomás me mostró signo de lo que él vivía. No había ningún signo de ese peso que él llevaba y que le hacía correr. Simplemente podía aceptar. El sufrimiento para él era insoportable. ¿Cómo? Porque mi corazón estaba hecho pedazos. Una hermosa, maravillosa, dentro y fuera, brillante. Tomás, su voz, novia, 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 novia. Tomás era amado y respetado por muchas personas, jóvenes y mayores y adultos. Las personas hablan todavía de él y se acuerdan de él con una sonrisa en el rostro. Yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? Pero a través de las palabras escritas en la carta que había dejado para mí, yo no había provocado lo que había hecho. Yo no era culpable, pero simplemente quería estar con su padre y contarle. Es otro tema maravilloso es que nosotros pasamos juntos, especialmente, los días que pasamos juntos en el camping. y nuevamente hemos de afrontar el suicidio y vivir sin mi hijo. Sin mi hijo y simplemente nosotros comenzamos a caer. ¿Por qué esto tenía que suceder? Después de la muerte de Tomás, en 2011, mis hijos Stephen y Robert, la he invitado al Festival de Jóvenes aquí a Medjugorje. Fue el comienzo de una sanación y una vida nueva para nuestra vida. En 2012, mi hijo Stephen me ha dicho, mamá, tú debes ir a Medjugorje. Es interesante. Yo te ruego, ven con nosotros. El verano siguiente, con mis hijos Stephen, Robert, Alan, fuimos juntos a Medjugorje. Viajamos a Medjugorje. No quiero dar muchos detalles de lo que vivimos en Medjugorje, pero tuve una experiencia fuerte y poderosa. Yo estoy segura que ustedes ya habrían escuchado historias maravillosas respecto a este lugar. Para mí, todas las historias que es común, encontrar la paz del corazón. Antes de Medjugorje, nunca había experimentado una cosa siguiente. Durante esos días aquí en Medjugorje, cayeron ese fardo en mis espaldas. Tuve la experiencia de una gran paz en mi corazón. Yo sabía que la Virgen estaba conmigo para ayudarme, para llevar ese fardo. Y nuevamente, y que yo estaba sostenida, y yo me di cuenta que no estaba sola. Intenté no preocuparme más de todas estas cosas. Simplemente, yo oro por la serenidad y confío todo al Señor. Al fin de la jornada, debe confiarle todo al fin de la jornada, porque no tiene ningún sentido estar estresado. Preocuparse por las cosas que son contra la... Permanecer en la serenidad. Medjugorje ha sido un verdadero milagro para mi familia. La paz nos ha ayudado. Hemos experimentado la sanación y la paz. Nos gusta venir aquí. Es maravilloso ver numerosos jóvenes y hacer la experiencia de la paz y de su fe, que se renueva. Yo guardaré la esperanza y debo permanecer fuerte y ayudar a mi familia, que está siempre conmigo. Todos necesitamos los unos a los otros. Hoy, gracias a Dios, a la ayuda de la Virgen de Medjugorje, mis hijos son felices, están llenos de vida. Yo soy ahora... Soy ahora abuela de mis nietos y mis nietas y mi nieta, Loren. En 2014, mi familia y yo fueron invitados a un show de televisión para compartir mi historia de cómo el suicidio ha afectado la vida de nuestra familia. en 2014, en 2014, en 2014, fuimos invitados para una emisión de televisión. Debo compartir mi experiencia de cómo el suicidio afectó a nuestra familia. por un número de años a Moisín Alan, que es un hijo de la Coral Internacional de Festival de Jóvenes después de varios años. Alan sang Survivor, una canción que escribió y dedicó a mí. Alan, durante la emisión, ala cantó el canto. sobreviviente que le ha escrito a su mamá. El año pasado fue seleccionado. Muchas personas nos han llamado y nos han pedido grabar ese canto para recoger fondos para obras de caridad. por la venta de ese sede. Es la razón por la cual hemos fundado una asociación que se llama Tomás que desea dar la esperanza. esta fundación ha sido creada en el 2014. La finalidad es la prevención del suicidio. Eso tiene a las familias en dificultad. Para tomar conciencia a la salud mental en Kilkenny y Leish. Hemos fundado a Galgania y a Leish. Está abierta de lunes a viernes. Hacemos el escuche en esta casa 24 horas sobre 24 horas cada día. individuos y familias de nuestros consejeros dedicanos. Nos aseguramos un consejero de los consejeros habituales para sostener a las familias y les aseguramos una terapia para los niños. una terapia a través de los juegos para los niños. Nuestra misión está asegurada un consejo privado y asegurado y esto está al servicio de las familias como para sostenerlos. También una asistencia psicológica que está bajo la influencia de un gran asesino que es el suicidio. yo creo seriamente que la fundación Tomás son obras de la Virgen María. Esto me reconforta y durante esas semanas senten libres de venir a hablar conmigo. Tengo tarjetas de visita con detalles para personas que tal vez necesitan una ayuda y un apoyo en este sentido. y verán ustedes mismos verán también a los jóvenes de Irlanda que llevan ese short. Yo les ruego que nos lleven en sus oraciones acordémonos de nuestros seres queridos que nos han que se han separado de nosotros todo lo que yo puedo decir. si de alguna manera habéis sido tocados por un suicidio en vuestra familia no pierdan la esperanza pero pongan vuestra esperanza y vuestra esperanza en Dios para tener la fuerza y el coraje y oren porque porque ustedes no podéis hacerlo solos. Voy a invitar a Stephen para que él dice algunas palabras que nos introduzca en la oración por la paz. Buenos días a todos deseo decirles cuánto agradezco a Dios porque yo puedo estar aquí ante vosotros y decir cuánto Medjugorje ha mejorado en mi vida. Sobre todo a una persona que no tenía fe en nada. ahora yo creo firmemente y yo sé que la Virgen María de Medjugorje toma cuida de mi familia y le agradezco y le agradezco por la fe que me ha sido dada. la paz y la calma para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar la valentía para cambiar las cosas que yo puedo cambiar y la sabiduría de discernir lo uno de lo otro. Les agradezco y que les agradezco y Dios les bendiga. Les agradezco a todos para concluir que me gustaría presentar a Alan y Stephen Robert y Maletska su Billy Dostati y Alan es muy silencio y objas en ti vamos a radio Pies de Survivor. Gracias. Él va a hablarles. Hola. Buenos días. La música ha sido siempre aquello que he utilizado para afrontar las dificultades de mi vida. Sea que haya sido la pérdida de mi padre y de mi hermano o de situaciones de estrés que yo que debí atravesar en la casa en Irlanda. Yo deseaba aprender a jugar a tocar la guitarra y cantar. Entonces decidí hacerlo. Un día estaba sentado con un amigo que me dijo que la mejor manera de escribir un canto de componer un canto perdón es cantar. Es cantar con el corazón sin preparar nada. Y me encontré cantando con mi madre que acababa de perder a su esposo y a su hijo, mi padre y mi hermano. estas dos canciones hablan como yo pienso que vive y como ella va llevando la cabeza en alto y así ella triunfará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!